Infecciones del tracto urinario, patogénesis y etiología. Las infecciones del tracto urinario, ITUS, pueden instaurarse por tres vías, linfática, hematógena y ascendente. Con gran diferencia la vía ascendente es la más común de las tres. Esto es especialmente cierto en los hospitales donde los pacientes están expuestos con frecuencia a sondas y catéteres favoreciendo una mayor frecuencia de infecciones urinarias. A este respecto conviene recordar que si se puede elegir es preferible un sistema de drenaje cerrado a uno abierto, ya que el riesgo de infección es menor. El microorganismo más frecuente en estas infecciones es Echerichia coli. Cuando se trata de infecciones adquiridas en la comunidad, supone alrededor del 90% del total. En las infecciones hospitalarias también sería el agente causal más importante, representando un 50% del total. En las infecciones nosocomiales aumenta la proporción relativa de microorganismos granpositivos, como estreptococos y estafilococos. Por otra parte, también es más frecuente que asocian resistencias a antimicrobianos. Aparte de Echerichia coli, que es el patógeno más frecuente, cabe destacar algunos aspectos de otros microorganismos. Por ejemplo, estafilococos saprofiticus. Suele aparecer en mujeres en edad fértil. Carece de flagelos u otras estructuras que le permitan moverse de forma libre. Es característico que se relaciona con la actividad sexual. Pseudomonas aeroginosa. Puede producir infecciones especialmente graves, dado que es un microorganismo presente en el hospital, por lo que tiende a afectar a pacientes mayores y más debilitados. También se relaciona con procedimientos urológicos intervencionistas, sondas, catéteres, y puede ser resistente a los antibióticos. Proteus. Es un género de enterobacterias dotadas de ureasa. La ureasa es una enzima que hidroliza la urea, alcalinizando la orina. Esto favorece la formación de cristales de fosfato amónico magnésico, como veremos más adelante, por lo que las infecciones de proteus pueden ser graves y complicadas. El diagnóstico de infección del tracto urinario se sospecharía por la clínica y por los factores de riesgo asociados. No obstante, la confirmación se basa en criterios microbiológicos. Para ello, se emplea el cultivo cuantitativo. En las muestras de orina es frecuente la presencia de microorganismos contaminantes. Por este motivo, se exige un mínimo de unidades formadoras de colonias para considerarlo significativo. Clásicamente, se ha aceptado como límite el de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonias. No obstante, existen excepciones a este criterio. Por ejemplo, si se obtiene la muestra mediante una técnica muy limpia, punción suprapúbica en vez de micción espontánea, bastaría hallar cualquier número de gérmenes para darlo como significativo. En cuanto a su tratamiento, existen muchas alternativas válidas para este tipo de infecciones. Se consideran útiles, entre otros, los siguientes antibióticos. Amoxicilina ácido clavulánico, cuyo amplio espectro cubre la mayor parte de las bacterias implicadas. También puede recurrirse a otros betalactámicos, pero este es el más habitual. Cotrimoxazol. Aunque es eficaz, debe evitarse durante la gestación porque aumenta el riesgo de encefalopatía kernicterus. Quinolonas. Son muy útiles por su elevada eliminación urinaria, pero también deben evitarse en embarazadas, puesto que son teratógenas. Fosfomicina. Un antibiótico creado en España. Su nueva formulación, fosfomicina trometamol, permite una sola dosis, con lo que facilita el cumplimiento. El problema que presenta son las resistencias antibióticas. Aminoglucósidos. Se administran por vía parenteral, por lo que se reservan para infecciones graves en pacientes hospitalizados. La bacteriuria asintomática se define como la presencia de más de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonias por mililitro. UFC por mililitro, que deben aparecer al menos en dos urocultivos, en ausencia de síntomas. No es necesario tratarla, salvo en los casos en los que conlleva un riesgo de infección clínica o daño orgánico. Las principales indicaciones de tratamiento serían menores de 5 años. Recuerda que durante los primeros años, la presencia de reflujo vesicoureteral es frecuente, con lo que las bacterias podrían alcanzar el riñón con más facilidad. Embarazadas. La progesterona produce una dilatación de la musculatura lisa de los ureteres, lo que predispone al reflujo. Inmunosuprimidos. Bacteriuria por proteus, por la mayor gravedad que podría implicar, como se verá más adelante en el tema de litiasis urinarias. La bacteriuria asintomática no se trata en pacientes sondados permanentemente. Sí podría recomendarse el empleo profiláctico de algún antibiótico previo a la sustitución del cacéter, a fin de contrarrestar la posible diseminación hematógena del germen producida por la manipulación. Pero insistimos en que esto no es sinónimo de tratamiento como tal. En el paciente sondado con bacteriuria asintomática, incluso sería posible no hacer esta profilaxis y limitarnos a cambiar la sonda. Sin embargo, si la bacteriuria persiste a los tres días de retirar la sonda, habría que tratarla. Cabe la posibilidad de que en algunos pacientes no sea posible retirar la sonda. En estos casos, el tratamiento de la bacteriuria sería muy poco eficaz. Por lo tanto, no se tratará en todos los casos, sino únicamente en los que aparezcan síntomas o en los pacientes con alto riesgo de que se produzca bacteriemia. Las infecciones bajas del tracto urinario, como las cistitis, pueden ser tratadas en mujeres con pautas cortas o convencionales. Los tratamientos convencionales consisten en pautas de siete días. Esto tiene el inconveniente de un mayor coste económico y de que dificulta el cumplimiento. Actualmente se tiende a emplear un régimen más corto de tres días o incluso monodosis. Aparte de simplificarse el tratamiento, la incidencia de efectos adversos es menor. El problema que se plantea es una mayor tendencia a la recidiva. Existen casos en los que es preferible emplear pautas convencionales, como en las mujeres embarazadas. En caso de que se produzca una pielonefritis o haya anomalías de la vía urinaria, también habría que evitar las pautas cortas. La infección recurrente se define como la presencia de cuatro o más episodios al año. En estos casos, puede plantearse la profilaxis antibiótica con cotrimoxazol o quinolonas, a días alternos durante seis meses. Si siguen apareciendo infecciones después de este periodo, el tratamiento puede pautarse durante más tiempo. En cualquier caso, es importante aconsejar también medidas generales, como beber abundante agua. En caso de que las infecciones guarden relación temporal con el coito, una posible solución es la administración del antibiótico después del mismo. En casos leves o moderados, puede plantearse tratamiento antibiótico oral. Sin embargo, si la infección es nosocomial o el paciente es grave, habría que recurrir a la vía parenteral. Por supuesto, ante una pielonefritis no sería recomendable emplear pautas cortas. La causa más frecuente de pielonefritis es Echerichia coli, pero en las infecciones nosocomiales pueden implicarse otros gérmenes, como el enterococo o pseudomonas auloginosa. Siempre que sea posible, el antibiótico se elegirá en función del antibiograma. En principio, la ampicilina sería una alternativa útil en el caso del enterococo. Para pseudomonas, podrían emplearse cefalosporinas, antiseudomónicas, ceftacidima, ureidopenicilinas e incluso aminoglucósidos. En caso de que la respuesta al antibiótico no sea adecuada, debería realizarse una ecografía para descartar obstrucción, glitiasis o la formación de un absceso renal o perirrenal. En el varón, estas infecciones son mucho menos frecuentes que en mujeres, ya que la uretra masculina es mucho más larga. Sin embargo, si un varón padece una infección del tracto urinario, se considera complicada de entrada. En la mayoría de los casos, habrá afectación prostática, renal, malformaciones urológicas o litiasis asociadas. Por ello, el tratamiento debe ser más prolongado que en mujeres, por lo que no se emplearían pautas cortas. Recuerda que en los varones, si aparece una infección de este tipo, es relativamente frecuente que exista algún otro tipo de anomalía genitourinaria, por ejemplo, hipertrofia benigna de próstata, sobre todo a partir de los 40 años. El microorganismo más implicado es Eschevichia coli. Las prostatitis agudas se presentan como un cuadro séptico con afectación general. Es frecuente que haya fiebre elevada, síndrome miccional y dificultad para la micción. El tacto rectal mostrará una próstata inflamada y dolorosa. El tratamiento antibiótico de la prostatitis debe ser prolongado durante varias semanas. Esto se debe a que los antibióticos sólo penetran adecuadamente cuando existe inflamación aguda. Sin embargo, cuando va cediendo, la penetración es cada vez más escasa, por lo que debe ser más prolongado que en otras infecciones. Si se recurre a tratamientos cortos, podría producirse una prostatitis crónica. Esta suele producir molestias genitales o en región perineal, polaquiuria, tenesmo, escozor y otros síntomas urinarios. En el líquido prostático se evidencian más de 10 leucocitos por campo. En principio, las quinolonas son los antibióticos que mejor penetran en el tejido prostático, pero siempre que se pueda, se elegirá el tratamiento en función del urocultivo. Existe un cuadro llamado prostatitis crónica no bacteriana, que es importante mencionar. Produce los mismos síntomas que la prostatitis crónica bacteriana. También aparecerían más de 10 leucocitos por campo, pero los urocultivos serían negativos. En estos casos, lo más conveniente es instaurar tratamiento con doxiciclina o eritromicina, asumiendo que el agente causal es ureaplasma o micoplasma, que no crecen en medios habituales. Otro cuadro de interés es la prostatodinia, cuya causa se desconoce. Produce una clínica similar a las prostatitis crónicas. Los cultivos son negativos y en líquido prostático aparecen menos de 10 leucocitos por campo. Como tratamiento se recurre a los alfabloqueantes o a los relajantes musculares, pero la respuesta no es muy buena. En varones menores de 35 años, se trata casi siempre de una enfermedad de transmisión sexual. La causa más frecuente serían clamidia y gonococo. En cambio, por encima de esta edad son más frecuentes las enterobacterias, como Escherichia coli. En ambos casos el tratamiento antibiótico se basaría en las quinolonas, por su buena penetración en el tejido testicular. Cuando se sospecha origen venéreo, la ceftriasona combinada con doxiciclina podría ser una alternativa. La infección hospitalaria más frecuente es la del tracto urinario, por la gran frecuencia con que se emplean los catéteres urinarios. Sobre la infección urinaria asociada a catéteres, debes recordar las siguientes características epidemiológicas. Son más frecuentes en mujeres que en varones, como el resto de las infecciones del tracto urinario. La edad avanzada es un factor predisponente. Los sistemas de drenaje cerrados asocian menor riesgo de infección que los abiertos. La mala técnica de sondaje y la falta de higiene local son factores de riesgo para estas infecciones. Una vez más, las quinolonas son el antibiótico más indicado. Pero debes recordar lo que dijimos anteriormente. La bacteriuria asintomática no es indicación de tratamiento por sí sola. Se tratarán cuando exista clínica o riesgo de diseminación hematógena. La forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar es el tracto genito urinario. El vacilo entra en el organismo por vía inhalatoria, diseminándose después a ambos riñones a través del torrente sanguíneo. De esta forma, lo más frecuente es que llegue a ambos riñones. Varios años después de la siembra hematógena, se produce una reactivación del vacilo. Por ello, las manifestaciones clínicas suelen ser unilaterales, puesto que la reactivación no suele producirse en los dos riñones a la vez. El lugar al que primero accede el vacilo son los glomérulos. A partir de ahí es filtrado y progresa más distalmente, alcanzando las papilas renales, la unión pielocalicial u otras regiones de la vía excretora. El pH ácido de la orina no dificulta el crecimiento de la bacteria, porque es ácido-alcohol resistente. Clínicamente, la tuberculosis genito urinaria es poco sintomática en la mayoría de los casos. Lo más frecuente es la aparición de microhematuria, así como dolor vago en fosa renal. En cambio, cuando afecta la vejiga produce mayor sintomatología en forma de síndrome cístico. Es frecuente que se confunda con una cistitis de otra etiología, por lo que no responderá a los antibióticos habituales. En el caso del varón, es típica la afectación concomitante del epididimo, que estará endurecido a la exploración. Desde el punto de vista diagnóstico, suele haber piuria, orina ácida y urocultivos negativos, ya que no crece en medios de cultivo habituales. Recuerda que Mycobacterium tuberculosis precisa un medio selectivo, que es el de Lowenstein. Si se cultiva aquí, es positivo en casi todos los casos, aunque crecerá de forma lenta. En algunos casos el cultivo específico tampoco tiene éxito, porque la eliminación urinaria del vacilo es intermitente en el tiempo. Por ello deben recogerse varias muestras en días diferentes. Si se emplean medios de tinción rápida, como la auramina o la tinción de Ciel-Nielsen, puede visualizarse el vacilo. Sin embargo, esto no es tan fiable como el cultivo. Las muestras urinarias pueden contaminarse por Mycobacterium smegmatis, que podría ser causa de un falso positivo. La urografía intravenosa puede revelar hallazgos morfológicos típicos. De hecho, más del 90% de los pacientes presentan alteraciones en el urograma, ya que la enfermedad distorsiona la arquitectura normal de las vías excretoras. Por ello cabe encontrar estenosis de la unión piel-ureteral, vejigas pequeñas de aspecto rígido, distorsión de la unión del ureter con la vejiga o calcificaciones renales, entre otros hallazgos posibles. El tratamiento de la tuberculosis genitourinaria se realiza con las mismas pautas que la pulmonar. Lo más frecuente es combinar tres fármacos, isoniazida, rifampicina y piracinamida. Al igual que en la tuberculosis pulmonar, en casos puntuales puede ser necesaria la cirugía, pero el tratamiento médico suele ser suficiente. La cistitis intestinal es una enfermedad inflamatoria de causa desconocida. Algunos autores piensan que es un cuadro de origen autoinmune, pero lo que está claro es que no es de origen infeccioso. Aparecen mujeres de mediana edad manifestándose como un síndrome cistítico crónico, con dolor suprapúbico, nicturia y disuria. Es frecuente que se haya tratado sin éxito con varios antibióticos, pensando erróneamente en una cistitis bacteriana. El diagnóstico de cistitis intersticial se alcanza por exclusión. Deben descartarse otras causas más probables, como la cistitis bacteriana o tuberculosa, la litiasis vesical o los tumores vesicales. Excluidas estas patologías, existen dos hallazgos típicos en la cistoscopia, las petequias submucosas y las úlceras de Hanner. Es importante realizar una biopsia, que servirá para descartar un carcinoma in situ. El tratamiento de esta enfermedad es poco eficaz, ya que la causa se desconoce. No supone riesgo vital, pero repercute seriamente en la calidad de vida de estas pacientes. En algunos casos, se obtiene algo de mejoría con distensiones hidráulicas vesicales, intentando aumentar la capacidad de la vejiga. En otros casos, se recurre a la amitriptilina oral u otros antidepresivos e incluso a cistectomías en casos desesperados. En cualquier caso, la respuesta suele ser insatisfactoria.